La Federación Nacional de Transporte manifestó que no está previsto solicitar un incremento de la tarifa del pasaje urbano y propusieron un nuevo esquema de subsidio del combustible. En este momento, las condiciones en materia de ajuste de tarifa, eso no está en el escenario. Primero, nosotros estamos como transportistas, estamos conscientes que nuestros usuarios no tienen la capacidad de pago. Eso no podemos decir que vamos a aumentar las rutas urbanas, urbanas, interurbanas, los aviones, los barcos. No, eso no está en la mesa de discusión. Lo que sí está en la mesa de discusión es que el Estado debe activar programas especiales de subsidio para el sector transporte. Nosotros estamos conscientes y todo el mundo está consciente, sí, que el transporte está viviendo una situación muy grave. Nosotros pudiéramos decir, bueno, nosotros proponemos un ajuste del 0.50 centavos de dólar a los usuarios. Eso no lo tiene el pueblo, no lo tiene. Nosotros los transportistas somos pueblos, nosotros somos trabajadores y no lo hay. No hay combustible, perfecto. Pero hay una instrucción que todos los transportistas del país, todos, sin excepción, deben estar inscritos en la plataforma PAC. Deben re-inscribirse para que una vez que entre en funcionamiento una propuesta que se le hizo al Ejecutivo Nacional, al Gabinete Económico y posterior al Presidente de la República, el tema del combustible subsidiado para el sector transporte. Ejemplo, en la propuesta dicen que los urbanos, la propuesta es 0.10, los urbanos 0.15 y los interurbanos 0.30. Ahí hubo una discrepancia con respecto al interurbano porque hay interurbano largo e interurbano corto. Se quedó el interurbano corto. El interurbano corto va de 0 a 200 kilómetros. En la permisología que dice interurbano, allí ellos pagarían 0.15. Por último, piden acabar con la piratería y también atender las mafias en las colas para surtir combustible. Daniel Oviedo, Noticias Varquisimeto.